Luis Fernando Catalina y Valeria Barr son una familia colombiana que estaba hospedada en el segundo piso del edificio Champlain Towers. Sus seres queridos en Colombia han vivido horas de angustia y zozobra luego de conocer la noticia del fatídico suceso del desplome del edificio. Desafortunadamente no tenemos noticia de ellos desde esta mañana que hemos estado llamando a los celulares y no están dentro de las listas que en este momento aparecen de personas que hubieran sido rescatadas o que hubieran salido por sus propios medios. La familia conformada por los abogados y una adolescente de 14 años llegó a Miami con varios planes según sus familiares. Iban a regresar el Aoy a entregar el apartamento pero decidieron adelantar el viaje anoche y desafortunadamente pues ese adelanto del viaje le tocó padecer esta tremenda situación. Los seres amados de estos tres colombianos que hacen parte de la lista de al menos seis con nacionales que han sido reportados como desaparecidos temen lo peor. Esperando que haya un milagro y que estén con vida pero conscientes de que es un suceso muy difícil, muy grave y que ellos estaban en un piso bastante bajo y entonces es mucho lo que les cayó en sí. La última vez que esa familia colombiana tuvo comunicación con sus seres queridos fue hace dos noches cuando les informaron que adelantarían su retorno al país. En Bogotá, Colombia, Zulayu Cruz, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.